Gracias Elianta por esta información, a las 10 conectamos contigo una vez más. Ahora sí de regreso continuamos con nuestro querido Joel López. Y antes de que... Yo tengo un miedo aquí. Tú metes mucho en aprieto que va tu programa, ¿verdad? Como yo hago mucho esto. Hasta esas bromas que cualquiera se muere. Poca vez se me veo en esta situación. Señores, yo hasta una galleta di en una broma pensada a este señor. Tú mira, tú has hecho maldad, Joel. Deberíamos de quitar un chino, pero mentira. Quedó una pregunta en el aire muy importante para nosotras, Caroline. Mucha gente lleva años pensando en Joel López, esperando verlo, conduciendo en el gran escenario de Premio Soberano. Este año se habla de una reforma importante para esto. Cuéntanos, Joel, ¿estarías dispuesto? Has dicho muchas veces que de hacerlo sería con pautas puntuales. Sí, mira, hay algo que yo pienso, y esto lo voy a decir con toda la humildad del mundo y con toda la conciencia del mundo. Tengo muchos años asistiendo al premio, ganando premios, presentando en parte del premio. Y como me gusta escribir, escribo mucho humor para el programa, escribo mucho sketch, escribo muchas series. Si yo participaría del premio, me encantaría poder formar parte de los guionistas del premio. ¿Te encantaría o sería una exigencia? Que son cosas diferentes. Yo necesito escribir para poder formar parte del premio. O sea, que escuchen bien las personas que este año harán. De hecho, el año pasado era lo que nos tocaba. O sea, que, o sea, que, pero, ah, pues entonces Zavala lo pusieron por ti. Me enteré que me boicotearon. Pero, pero, no, 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 no. ¿Por qué te boicotearon? ¿Qué escuchaste? Yo no sé. ¿Cómo te vendieron? ¿Qué decían de ti? ¿Qué decían de ti? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuál era el argumento? No, no, no. Te estoy diciendo. Hay una boca de urna, ¿verdad? Como cuando hay elecciones. Ah, ok. Y tantos años. Y su nombre sonó bastante. Se suponía que me tocaba a mí. Pero yo, de verdad, con todo el respeto del mundo, cuando, mira, el tiempo perfecto es en el momento que llega. Cuando llegue, llegará y lo voy a asumir como lo quiero asumir. Pero permítanme ser parte de quienes escriben y puedo aportar algo importante para el premio. Ahí está dicho. Ya hay tacha del premio. Ya vemos que estén ahí ya pensando y tomen esto en consideración antes de llamar a Joel. Si no, no voy presente y me gano los premios. Y te lo jodas igualito. Señores, el que viene aquí tiene que disfrutar un poquito, aparte de conversar. Así es que Joel, llegó el momento de seguir demostrando todo tu talento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La capacidad de desdoblar. Me quedo sentado. Quédate sentado que tú vas tan preparado que vas a estar. La idea es, escuchen, que Joel interprete varios personajes y vaya generando sus argumentos según las frases que le vamos a dar. Ok. Tú me vas a dar una frase, me van a dar una frase. Y a partir de esa frase yo tengo que... Tú anima, tú tira para allá, lo tuyo, lo que tú eres bueno. Lo que yo quiera hacer. Exactamente. Arrancamos, en este momento vas a ser de un doctor que está dando una charla a un grupo de hombres de 60 años sobre estimulación sexual. ¡Ay, ay, ay! Dile que sin eso no hay vida, que no pasen vergüenza delante de ella, que si le da vergüenza que manden a comprar y que no saben que ayudarse. Todo eso. Señores, le habla Joel López que nunca le ha mentido. Definitivamente, esa parte es muy importante, tan importante que hemos visto mujeres hermosas con tipos que no están de nada, tipos que no tienen cuarto, tipos que no son cariñosos y la tipa anda atrás del tipo. Con los años hay que ayudarse, con los años hay que ayudarse. Y con los años hay que ayudarse, entonces definitivamente usted no puede hacer... Y si le da vergüenza, manden a otra, cómprela. Si le da vergüenza, haga como hago yo y mande a otra y cómprelo. Ah, no, eso no iba. ¿Pero usted no tiene 60? También, sí, pero también los jóvenes tenemos problemas. De 60 contra 25, un pleito perdido. De 60 contra 25, un pleito perdido, si el de 60 no tiene la lengua rápida. ¿Qué, por qué? No, ya sienta, te vamos por la otra. Por otro, el viejo endemoniado. Nueva superada. Ok, fanfare, muchachos, ¿qué pasó? Fanfare. Ok. Si la gente supiera lo importante que es la lengua en el mundo, para hablar, para saborear. Él lo quiere arreglar, pero ya te metiste a lo hondo. Ahora, Joel, vas a ser un científico que está dando una conferencia diciendo que solo los que beben sobrevivirán a la pandemia. Vas a utilizar una pelu... unos lentes. Lentes, puede ser lentes, sí. Ok, vamos. Lo que el robo no cura hay que operarlo, utilízame ese elemento. Señores tomadores, como yo, vengo a informarles esta noche que es de pura y vital importancia tomar el alcohol etílico, porque los que no tomen definitivamente no van a sobrevivir. Llévense de mí. El que no bebe, se lo beben. El que no bebe, se lo beben. Igual que el que no atiende a una mujer como Karlyn, se la quitan. Entonces, pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué es la importancia de tomar? El blanco rejuvenece. ¿El qué? El blanco, la bebida. El ron blanco rejuvenece, pero claro que sí. Pero por supuesto que sí. Y no solamente te rejuvenece. Después que te cepillas, te das un buche de ron blanco y es un listerín. Dile que nadie se ha muerto de un humo. Por favor. Se nos mata. O sea, por favor, grandes bebedores dominicanos han muerto de otra cosa y no de romo. Te puedo mencionar unos cuantos, ¿puedo? Dale, dale. Dile que los borrachos salvarán al mundo para cerrar. Los borrachos siempre salvan al mundo, ¿sabes por qué? Porque no tienen dignidad, porque se orinan donde quiera. ¿Por qué no les importa? Atención al siguiente. En otra ocasión, en esta ocasión serás un sacerdote reprimiendo a los peligreses porque fueron en una faldita muy corta, una minifalda. Ponte tu bata, lo vas a reprimir. Maldiciendo a los peligreses, ¿por qué? Porque fueron con una faldita muy corta, con una minifalda. O aquí está el micrófono, tengo que ponérmelo arriba. No, ponte la ruta. Cuidado, sí. Ayoni, ayuda a vestirme, que Karoli me va a ayudar a desvestirme. ¡Oye! O sea, tú me la pones. Ay, Dios, y ella te lo quita. Y Karoli te lo quita. Yo la puedo desvestir y revestir. Yo, él y yo somos hermanitos. ¡Ajá! Sí. Yo me imagino, en un futuro, yo en una entrevista en Costa Rica. ¿Y quién es esa que te está poniendo esa ropa? La primera dama de República. Arrancamos entonces. Que la iglesia no es una barra. ¿Para que vengan? En faldita corta. Ay, atención. Sí, a ti, que trabajas en la televisión. Pecadora. Hermana Karoli. Hermana Karoli. Ya van seis domingos que le decimos. Es inevitable que los monaguillos salgan luego de verla ahí delante a maniguiarse. Que esto no es Dollhouse. Esto, lamentablemente, no es Dollhouse. Friddle House. Uno es hombre, uno es hombre. Y, hermana, hermana Karoli, uno es varón y la carne es débil. Que se pasaron de contenta. Y, además, hermana Karoli, yo no sé si en su pasada relación, pero debajo de esta bata hay un hombre. ¡Sí! Su relación en la otra iglesia que usted iba. Porque usted iba a otra iglesia. No me refiero a eso. Se pasaron de contenta. Ah, aclare, por favor, padre. Las de Santiago, las peligreses de Santiago que se sientan delante siempre se pasan de contentas. ¿Cuál fue la que trajo la bebida en la cartera? Y le viven diciendo a los monaguillos, muy, muy. Así no. ¿Cuál fue la que trajo la bebida en la cartera? Y, por favor, por favor. Esa chatica en la cartera huele en toda la parroquia. Muchas gracias. Ayúdas a la guitarra, Karoli. Ayúdas a la guitarra, por favor. Muchachos, un chingo de música sensual, por favor. ¡Ay! Yoel y yo somos hermanos. Hermano, de verdad. Hermano real. Real. Ok, yo voy a... Karoli y yo podemos dormir en cuero. No, por favor. Claro. Ustedes saben que a veces eso es recurso de animación, pero corresponde a la verdad. Corresponde a la verdad. ¿Cuál de todas las cosas? Lo que ustedes dijeron. Ah, ok. Que cualquiera puede pensar que es un recurso de animación, por ejemplo, corresponde a la verdad. No. Lo conocimos con 12 años. Claro. Ok. ¿Cuál es 10? 10. Ok. Yo voy a Karoli y un panty en Brasile. Chiquita. Yo era chiquito también. Uy, me lo caro. Sigue, Nayone. Perdón, Nayone. Yo lo... Ahora vas a ser uno de la comunidad LGBT, tratando de convencer a una banda de motociclistas de Harley Davidson de que vengan a la comunidad. Póntalo lento otra vez. La Harley me sube lente, la Harley me sube lente. Collares, no hay un collarcito por ahí, una cosita, una poquita, una poquita. Ayúdamelo, por favor. ¿Es lo que tengo que convencer? Tú eres de la comunidad, entonces tú vas a convencer al equipo de Harley. ¿Qué? Al equipo de Harley a que se unan a la comunidad. Listo. Ok. ¿Dónde se supone que están los motoristas? Ahí. Él. La vecindad. Oye, que se destapen, que se destapen. Alfi. mi harley de vista favorito mira al fin mi amor tú tienes mucho que no me monta perdón desde mango tv ese chiquito me está montando que lo que está de moda no incomoda además al fin tú lo sabes porque tienes muchos amigos y el que está de moda no se incomoda que detrás tiempo fuera me pone mala rosa los invito a todos y a todas a mi mundo color pink que sean valientes que salgan del clóset sean valientes como mi amigo que hacer televisión no ella sabe quiénes son linda bien 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 ay 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 ok bueno y ahora te vas a hacer el dogao de las águilas y baellas vamos a animar a las águilas mira su gorrita ahí como buen animador es utilizar las frases pero para tener yo quiero que sepan aclarando que esto es lo que la zona norte siempre ha soñado bien aquí está su herramienta de animación ok te la voy a dar para que lo hagas corrido la puso amarillita que estas son que tiene orégano lo bailó con swing las águilas son las águilas aquello país 6 y retoja aquello para la primera dama perece y la paliza dígalo ay no tú sabes que tú sabes que no ayuda a la campaña es rompa ok entonces y recojan que ganan el animal como que estamos en un juego ajá tú tenés tú tenés montaña y un sabor en el play dale pira para ante yo en los dos lados de las águilas rompiendo allá dale como que dicen como que dice el equipo el amarillo águila como que dicen dame retorno perfecto cuál es el coro de ustedes porque que no me lo sé los coritos no ni las vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle en este momento el bateador está en el cuadro de bateo le da la pelota y la puso amarillita perdón puedo meter una del dice ahí para las águilas a él me encanta cuando están saliendo y dice se va la guagua pero estamos en las águilas que esa son que tiene orégano que esa me encanta santana martínez mis respetos para santana martínez muchachos denme una denme una camita ahí ay 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 el piche lo poncho que esa son que tiene orégano ahí está el bateador emilio bonifacio está en el plato lanzamiento lo bailó con swing esta no me gusta mucho las águilas son las águilas esta me duele decirlo a mí esta me la dijeron pocas veces en el estadio a mí recojan que ganaron las águilas pocas veces yo creo que fue bastante tortura ya la última para romper ok recuerdo cuando nosotros le ganábamos en el quisqueya que ellos con su cara molesta y pensando en esa llaroa que se iban a comer llegando al monumento y le decían se va la guagua y se giraban todos a una sola voz y decían Mieida Pahilicei Mieida Pahilicei Mieida Pahilicei Mieida Pahilicei Mieida Pahilicei